No se viene el menú pero la salsa Soy un hombre que huele eternamente mal Y acá con botas que no dan respiro Al caníbal que hay en mí Menos bien recibido en un banquete así Se llenan los bolsillos, se llenan los bolsillos Que nos acercan peor o falso del verbo Llaman el cerebro a mordiscos En el cubo de mi corazón Y me cuenta todos, a mí me hago la vida Un cordillo de espíritu Al caníbal de espíritu ¡Oh! ¡Oh! Voy al coliseo a prenderme el fuego Y mi racha de novato nunca cambiará Por favor que el adiós no se alargue Y no se de tanto esperar Cuando el fuego crezca Quiero estar allí Oh! 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 Gracias